. Mamá Goda sea, nadie quiere ... Escucha, te imaginas de que el mundo ya tenga misiles y todo mundo se cae con misiles desde el paracaídas y se va al centro, y pondrá en el centro, unos huevon, en el centro lo que esté, menos de la mitad de la ciudad hispanía que bolas no? y todos los finales a matar no, no sería ya de dios huevon chao Moisés, Moisés chavita, pum manos arriba, manos arriba, manos arriba, ya GG GG marico, tu ves por aquí puros caballeros negros, que bolas puros caballeros negros, marico puro, 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 puro crío crío, loj hahhhohhoh Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum Y en el medio también Yo no conté un coño Chau maldito Ya tengo misil Pero estoy abajo, estoy burde de... Yo no tengo un coño marico Voy a morir Voy con Kenji Shit De hecho ese suicido que gafo es Ayuda Me dan los 200, estas muerto Marico, es que no encontré arma Qué bolas Están poniendo Secuato por ahí Me lo han dicho que iban para allá Está en la misma casa, coño su madre Coño, no sabía we Yo tampoco Yo no llegaba marico, qué bolas Yo no quería estar con mi seco Bueno, vamos a quedarnos Yo quiero quedarme con ustedes Pues entonces a la siguiente partida, sí Ah, ahora si no me pone a esto Que es la casa, no, muestra Ahí, 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 tío Mátalo, mátalo Mira qué está haciendo Kenji Se va morir, goón, se da felicidad Claro Kenji Bueno Kenji, tú te haces ruido No quiero escoger Mira nada Llegate Mr. Allan Llegate Mr. Allan Llegate, al cuartico Al cuartico No no Las que ustedes pueden Mierda C4 Una huevada Con el C4 es una vida Coño me quedo afuera No crees esto que es un grupo de edificios Te estas buscando Baina telelegida Te esta Al frente Al frente KENGY 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 No eres mi héroe no mentiste Maricosos coña Es que coño marico Le he hecho un RPG en la Jeta Se suicidio pero coño Su aliado esta al lado Y se mato el bicho Que bolas Rodando Kips Rodando Kips Parece a alguien que conozco El bicho Electro Shuffle Marico Shuffle Es el de los 70 Tapa De panes aleatorio Es lo del Lo del pie de papel o tijera Jajaja Jajaja Yo pensaría que los bichos serian tan Así que vamos a venderte Uno de piedra Uno de papel y otro de tijera Jajaja Sabes Sigo que Quieren plata menos No 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 ¿Para dónde vas, chico? Voy a decir que voy a ir para la casa de siempre. Para la casa de siempre creo que hay un misil arriba. No, no hay. ¿Es un C4 o escudo? C4. C4. Hay un tipo detrás de tipo, hay un tipo, hay un tipo. I'm alone, jaja. Mejor hay que destruir toda esta mierda. I'm so alone, nothing. Creo que este bicho se murió así. No hay que destruir toda esta mierda. No hay que destruir toda esta mierda. I'm so alone. No one wants to be with me. Divid, nada, wey. Justo.. Escudo! Ahí es donde el d***. Más de qué. o sea tengo 20 balas pero solo una de estas que rebota ya ¿donde? 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 el corazón he caído, he caído muerto ¿donde están disparando? ya lo mate, ya lo mate estoy campeando con el mariquito no, no tiene el baño voy, voy, ya, voy para allá muy chique escucho uno por ahí, Alejandro, cuidado, está fuera está fuera pero lo que tengas es para rezar, marico a ver que lo que está ahí trae la vida no, no, se fue, se fue, se fue se fue para frente tengo los spank si queréis neilis ¿lo queréis matar? si, bueno oye el launchpad lo dirige en español como trampolín ¿no? bueno, Moise marico bueno soy yo, vale mirad donde caí marico mate, estais viendo lo que estas matando si, vos mataste nada huevo, nada marico ¡que, que, 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 que... ыт me han matado, GAN! ¡matao! mutaos, mutaos mierda mierda tengo siete vidas Corre por mi vida Alejandro, yo se donde están, está riendo en el edificio Si, 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 me di cuenta Me va a suicidar, me va a suicidar Chau, chau, chau Estamos hablando, vamos a tomar el edificio Sí, tómalo, tómalo Sí, tómalo Mierda, me mató, está arriba, marico, está recargando Cuño de la madre, marico Destruyelo, marico, Lichon anda usando la técnica de... Del Mortal Kombat, no ¿Eh? ¿Cuándo es Kenji? Marico, Kenji está enojado Lichon está al otro lado del mapa, ¿verdad? Mira, ya está, Marico, Bunga, ¿verdad? Sí, tómalo Cuando tengas que se muere, Marico No, Marico Nos estamos matando de aquí y para allá, Marico Y andando a coñazo, Marico Echándole bola a la vida Este Marico no, Oda Da, Marico, esto es lo típico, este modo de juego, Marico Y que, mató Bueno, ya te vamos a morir, pal Ah, no, maté, se lo más Sí Marico, osea, lo que me gusto este modo de juego, que te cae, te podes caer coñazo de burdo feo, pues Pero si, en vez de, en vez de que marico esta en el edificio, no, marico esta en el edificio, vamos a tumbar el edificio, pues Si, hueon, y que coño, en el extremo, hueon Vamos a jugar, pero el marico me tiro como cuatro misiles a un coñazo, hueon, yo ni tenía ni uno Marico, yo pin, 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 pin Para esto es los misiles de los helicultores de ETA Psss, 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 psss Y no ha sido de marico, pero relájate Oye, yo tengo 11 granadas, no jodas Jajaja, 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 jajaja Pogame dejarlo Mjim Jajaja ¿Como te mato por cierto? No se marico, pese mal, borrottaron las hermanas porque hay una chica del high school marico que esta ufff, y se dio una foto ufff, y ya la borro y no la puede ver mi Y quedé con las ganas ahora Quedé con las ganas de la mano Pero la foto era a foto normal porque si es muy normal es de un manico Sabes que toma el string break no? Aja Que bueno Ah la tipa es bikini Bikini box Yeah Marico uu se le veía uu marico y coño no madre Se le veía uu se le veía todo uu Pero yo me quedé con él No me metiste el huevo No es que aquí no es tipo tipo marico lo dicho no es tipo huevo Yo no meto el huevo yo meto las bolas No tu me metes la bachana Yo meto el pico en bolas y todo No primero meto las bolas y luego el pipi No nada huevo Te mueres Deberían aprender marico Estas bolas primero Coño la madre que no llegue El campamento arriba Ya me di cuenta huevo Estas aquí en el edificio de siempre No Pero es que nos empiezan a pegar cuñasos desde ahorita pues Porque aquí meten una aire a la ventana y no jude Mierda Mierda Misil dirigido huevon Tomamos el mas grande huevon Que coñazo El castillo Tengo un castillo Creo que me va a morir Casi me muero A ver que estos hacemos buenas por doquier huevo También huevo Soy yo, pues. Na huevo nada Cuando tirabas mas misiles el coño Hago gastas las balas jeje tú vas a descansar que a mí no tiras este edificio, muestre cuñido de tu madre mi marido, yo no hice la dirección de un domicilio cualquiera es tu madre, Alejandro Voy a matar a alguien Me ayuda, no mareco A ver que ya se en el peco Le di, le di a uno No 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 Ya lo vi Ese hambre Panico, hay que hacer la proteja, entonces no queda un flotando Tengo otro Kanny Lo maté Voy para allá Vamos a bajar, el Kanny era el ultimo de ese equipo weon jajaja vamos a bajar un modo vaya marico que te me van a hacer venga a mi weon marico hay vida arriba no se porque coño me lanzas marico te tengo vida weon te tengo vida ya vamos weon te agarro un escudo te agarro un escudo te agarro un escudo weon necesito municion weon me quedan solo 20 tengo vida aqui mas kenji minishields hay como 40 minishields de pana mira hay para dejarte un minishield completo kenji que hay uno grande y hay chiquiticos toma kenji vida ya tengo ya tengo ok ahorita explicamos este edificio marico y la torre de reloj marico tambien venga buena si va ya ya pero no hay nada arriba no sabes a la mierda mierda marico gane coño madre ah ya no no hay bruido estoy escuchando a c**as deberíamos de dar sin pagar oh shit ahí�ran 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 no está no está no está no está en no está no está 3-105 ¿Dónde? ¿Dónde? Por allá, en el edificio se está al frente ¡Túbal todo el edificio! ¡Exacto! ¡Gracias y tú! ¿Qué es lo que estás dejando? No, pero en el estreno de la edificio ¿Cuál edificio? ¡Gracias y tú! Se le dice bien en otro edificio En este edificio aquí marico Se está yendo, se está yendo ¡Está en tierra, queñique! ¡Mate! Me quitó el pavado de escudo, que le hay ya Marico, ¿qué les pasa con esta mierda? No, huevo, no, está flotando No, no, ya vi lo que faltó, era lo más, esta vaina de madera. Mira, mira, maricoma, cada coño hace esta vaina fue el troque de esta vaina. ¿Cuántas le quitas? Tiene... Dame vida, dame vida. Tengo vida, tengo vida, dame. Maricoma, ya no tengo escudo, maricoma. Nosotros tres destruimos Tilt Towers. Tilt Towers. Tengo vida, maricoma, no se muera. Dejándote vida. Te lo hablé de escudo, pues. Esa la dejé yo. Este es un gunfire. Lo voy a poner aquí. Qué pequeño, no se ha prendido. No se ha prendido. No se ha prendido. No se ha prendido. No, no se ha prendido. No, no se ha prendido todavía. Eh, en un ratico, sí. Hago esto y ya. En la siguiente partida me va a comer guau ¿Están cagando el coñazo? No, no sé Fiesta arriba No, aquí me dejaron un coñazo y ya me echaron Ahí dentro que estoy, piso Me caen mal Tienen minis, ¿no es eso? No No dijiste que había como se muertan Los minis los vi para ahí, pero no sé si que... Mira, Alejandro, acá hay un escudo Voy, voy, voy para allá, voy para allá Marico, que vida comprende ¿Quién es? Alejandro, aquí está el escudo Voy, voy, voy Me gusta flotando por de alto, ¿no? Voy para allá ¿Ya lo agarraste? No Ah, entonces hay par de minis Ah, no, no, me dejé el siguiente que va Marico, destruimos todos los street towers No, bueno ¿Qué están haciendo, Alejandro? Estoy agarrando un escudo Lo sigo más, pero vamos, falta un poquito, weón Hay que ir Hay que ir, loco Madre, madre Tontole allá, marico, y más atrás Mira, ahhh, marico, se me vio agarrar los minis primero Terrechera Exactamente, Terrechera, marico No Maestro, eso es rápido Maestro, eso es rápido Mierda Yo lo digo, weón No, bueno, Alejandro, es un serbich Marico, debemos ir moviéndonos, ¿no? Si, vamos a movernos, vamos a movernos Marico, ahora está divertido, weón Si Toda mierda, marico Marico, agarré en vainas moradas Y cosas así, weón No veo nada, weón, yo tengo todo azul, marico Si esta morada está flotando pa' la mierda Si, no, weón Pensé que habías construido aquí para... Agarré un escudo, weón Coño, lo madre, me quité vida Un escudo, weón, ajá ¿Tu solo o qué? Pero aquí estamos en una zona demasiado grande Vamos a movernos, marico Tengo arrolla en montaña, weón Hey, un escudo más Peñi, es un escudo grande No, no, no Tienen vida Escudo vida, yo tengo vida, weón Tengo que la... Nadie nos está dirigiendo, vos no es Eso no es tú Ahí estoy yo, pero Vale, como es eso, se monta con un estil Oh, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto Voy por ti Va, va, va Espérate, espérate, está bien Tienen que saltar, weón Hay un tipo ahí No viene un tipo ahí, ah no, ese es... Ahí va Ah no, ese es queño, weón Coño Ah? Vamos a hacer Usted es que maté mi misil Yo, 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 yo Dale, dale, dale Pa' movernos Ay no Espérate Dale, dale Tengo que saltar, weón, justo Ya, aquí tiene que ser frente Dime Vamos, weón Te ha matado, weón 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Uy, estaba cerca, ya estaba cerca Es así, es así Mira Hay que mover ese mal, hay que mover ese culo Oigan, tiene un escudo Les pedí un escudo y no mora ya Ya tengo dos minis Mira, allí hay uno ¿En dónde? En 117 Y mira, allí uno se está meto saltando Ah, chupada. Está volando, yo lo veo No puedo nada a los coñazos, marico ¿Uno muerto de allá? Sí Tirao, no 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 está acá, ahí No está acá, ahí Tengo caída, pa Muerto hay uno detrás de los árboles marico se está corriendo corriendo está saltando está por aquí marico está en 15 no lo veo, ya lo vi uy le quite vida ¿Dónde está, weón? En los árboles Más allá, te lo juro detrás, más allá, más allá, más allá atrás, weón No, 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 no Toma Está en la casita, weón, está en la casita Uy, la gente casi está de frío Mierda, me cagaste, weón, pensé que era un enemigo Agarraron el loot de las otras personas, weón, porque no es joda Está ahí cerca, cuidado Está cerca tuyo Muerto, muerto ¿Qué carajo qué? ¿Cómo? Sí, pero creo que no son aliados, weón Coño, Madre, no está disparando, marico Ya lo digo Cuidado Coño, Madre está campeando, weón Tengo vida, se necesitan pa' Va a ser algo estúpido, pero bueno, espero que sirva ¿Dónde está? Mierda, hijo, tengo 500 balas Está en 50 Voy pa' allá Lo maté Está jodiendo Te queda uno, weón No está, marico Ya, ya, yo quiero agarrar el dirigido, weón Los tres el dirigido, que bolas No lo maté, no lo maté No, no lo maté No, no lo maté, no lo maté ¿Dónde, dónde? Ahí está, ahí está ¿Dónde, dónde? Te presento En la montaña Al final, al final Mira, tú camincoetes Voy, ya te vi, ya te vi Está por aquí, vamos Mira, mira, ahí está Uy Contra-dirigido, marico Buena Buena Sí, marico Demasiado Moise, Moise, baile, baile, baile Rápido, rápido No, me ativa, no